Mosaico de la Bella Italia Tiago, Mabel, Mario, Loren, Gerson, Marcelo, Aldo, Ana María, María Rosa, otra Ana María, Mabel, Gladys, Fernando, Ana Rosa, Miriam, otra Ana María, ahí estamos llenos de Ana María y Matías. Muchas gracias a todos ustedes, son los amigos que por distintas vías o bien pertenecen al... están suscriptos al canal del programa o bien lo escuchan por Facebook. O a veces nos mandan mensajes al celular. Así que ponemos a todos en un gran agradecimiento, un abrazo muy grande. Bueno, hoy vamos a leer un poquito de Alicia en el País de las Maravillas porque después queremos darle lugar a seguir hablando de Luca y a uno de sus dilectos hijos que hoy va a andar en el estudio, que es Giacomo Puccini. Entonces vamos a leer brevemente el pedacito del capítulo que nos faltaba, que son o tres o cuatro brani, tres o cuatro párrafos. Bueno, Alicia se había encontrado ahí con el tema de que era chiquita, entonces por ahí ve un perrito que para ella era gigante y tenía como miedo, aunque era juguetón, se escondió porque, claro, tenía miedo que por ahí jugándola lastimara. Alí se colse que la ocasión para escaparse, corse tanto de perder el fiat sin que el atrato del cagnolino se perse en lontananza. E puré que ve el cuchillo lo que era, dice Alicia, apoyándose a un ranuncuolo y facéndose vento con una de sus folies. O habría querido enseñarle de los ojos, si fuera de una estatura adaptada. Pobreta me, había olvidado que tenía necesidad de crecer todavía. Vejamos, ¿cómo puedo hacer? ¿Forse debería comer o beber algo? ¿Má qué cosa? El problema era esto, qué cosa. Alice guardó intorno fra i fiori e fili d'erba, ma no poteve dar nulla que le sembrase adatto a mangiare o a bere per l'occasione. Pero un grosso fungo vicino a lei, presa poco alto quanto lei. E dopo que le he examinato di sotto, a ilate e di dietro, le parve cosa naturale di vedere che ci fosse di sopra. Alzandosi in punta di piedi, si affacciò al orlo del fungo. Egli suoi occhi si encontrarono con quelli di un grosso bruco turquino que senestaba seduto en el centro con lebracha concerte fumando tranquilamente una lunga pipa y non facendo la mínima tensione ni a lei ni a dalaltro. Alicia le pareció una buena oportunidad para escaparse, de modo que se largó a correr de inmediato y siguió corriendo hasta sentirse bastante cansada y agitada y hasta que los ladridos del cachorrito se perdieron en la distancia. ¡Qué amoroso que era! Dijo Alicia apoyándose en un botón de oro para descansar y abanicándose con una de las hojas. Me habría encantado enseñarle a hacer pruebas con tal que hubiese tenido el tamaño adecuado para mí. ¡Ay, casi me había olvidado! ¡Tengo que crecer otra vez! ¿Cómo tendría que hacer? Supongo que tendría que comer o tomar alguna cosa. ¿Pero qué? No cabía duda que ese era el gran interrogante. Alicia miró las flores y las brinas de pasto que había alrededor de ella, pero no vio nada que pareciese apropiado para comer o beber en estas circunstancias. Allí cerca vi un hongo enorme, casi tan alto como ella misma, y después de revisarlo abajo, a ambos lados y detrás, pensó que podía muy bien mirar arriba a ver qué había. Se paró en puntas de pies, espió por sobre el borde del hongo y sus ojos tropezaron de inmediato con los de una gran oruga azul que estaba sentada allá arriba, con los brazos cruzados, fumando tranquilamente una pipa y sin prestar la menor atención de ella ni de ninguna otra cosa. Me imagino la situación de encontrarse con los ojitos de la oruga. ¡Qué bonito! Bueno, amigos, entonces vamos a dejar a Alicia por hoy. Vamos a leer muy, muy brevemente algo más de Luca, porque hoy queremos leerles de Luca un poquito de historia, algo de Buccini también, y también, bueno, escuchar algunas de las obras. De Luca vamos a decir que en la Edad Antigua ya había asentamientos cercanos de la época del Paleolítico. Luca fue fundado por los etruscos. ¿Cuándo no los etruscos, eh? Se convirtió en colonia romana en el año 180 a.C. Su nombre se debe probablemente a los celtas Ligures y significaba en su origen lugar de paludismo. La cuadrícula de su centro histórico conserva la planificación romana de las calles y la plaza de San Miguel ocupa una parte del antiguo foro. En el 89 pasó a ser municipio romano, aunque ya en el 56 a.C. se celebró en Luca el encuentro entre Julio César, Craso y Pompeyo. ¡Qué linda reunión, eh! En la Edad Media, saqueado por Odoacro, Luca surgió como una importante ciudad y fortaleza en el tiempo de Narcés, quien la cedió durante tres meses en el año 553. Y bajo los lombardos fue la residencia de un duque que acuñó sus propias monedas. Se hizo popular por el mercado de la seda que empezó en el siglo XI para rivalizar las sedas de Bizancio. Claro, en la época de la ruta de la seda, ¿no? De esto es tan importante. En los siglos XI y XI, Luca fue la capital de un magraviato de Toscana, más o menos independiente, pero contribuyendo con lealtad simbólica al emperador del sacro imperio romano germánico. Bueno, cuando no el tema político hay que manejarlo para quedar bien, ¿no? Y hacer algunas cosas que le interesaban. El otro día decíamos que la ciudad se independizó más o menos en 1160 y fue una república independiente. Había muchos feudos menores en la región de la Liguria y en el norte de la Toscana. Toscana, en estos tiempos, era parte de la Europa feudal. La Divina Comedia de Dante incluye muchas referencias a las grandes familias feudales que tenían enormes jurisdicciones con derechos administrativos y judiciales. Y el mismo Dante pasó un tiempo de su exilio en Luca. Bueno, vamos a dejar acá, después les comento algunas cosas más. Dijimos qué cosas eran importantes, los edificios, algunos de los cuales tienen mucho que ver con Giacomo Puccini. Entonces, ahora vamos a escuchar, a ver, yo lo anuncio, que Nicolás me diga, porque tenemos acá escrito lo mismo los dos, vamos a escuchar algunos temas por distintos, ¿no? Distintos tenores de la Bohème de Giacomo Puccini. La Bohème de Giacomo Puccini La Bohème de Giacomo Puccini Aspetti, Signoria, le dirò con due parole Chi sono, chi sono, che faccia come un figlio cuore Chi sono, chi sono, sono poeta Che cosa faccio, scrivo e come vivo In povertà mia lieta Scialo da gran signore Rimedini d'amore Per sogni e per chi vede E per castelli in aria Anima mia aria All'orca il mio falciere Ruban tutti i gioielli Quei latri gli occhi belli Entrar con voi pure ora Ed i miei sogni usati Ed i miei sogni miei Tostosi le cuore Ma il furto non ma ancora O che, o che la presunstanza Aspetti O che mi conoscete Parlate voi E parlate di sparte Vi piaccia di E parlate di sparte Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a escuchar algo absolutamente delicioso. ¿Un coro cómo, Nicolás? Un coro muy particular. Vamos a escucharlo y después lo explicamos. A ver si lo entienden seguramente que sí. Bueno, vamos a dedicárselo a mi hermana mayor coreuta y a todos los coreutas que están escuchando esto. Una técnica difícil, no es tan fácil como parece. No. 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 Gracias por ver el video 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 La única área para abajo de toda la producción Puciniana es el Vecchia Cimarra de Collins en La Boheme Puciniana consideró siempre este área como parte autobiográfica de su juventud Según confesó el compositor Cuando era un pobre estudiante en Milán Tuvo que empeñar su propio abrigo para invitar a cenar a una bailarina del ballet de teatro Pese que aquel era un día helado Al comienzo del último acto de Tosca Que interesante esto, el que busca la perfección O sea busca el 99-99 Logra lo que logra Aunque no llegue al 99-99 Al comienzo del último acto del último acto de Tosca Al comienzo del último acto de Tosca se oye a lo lejos las campanas de las iglesias de la ciudad Que tañen sus diferentes toques al alba Tales toques están especificados por el propio Puciniana en la partitura Según refirió el compositor Durante varios amaneceres subió al monte Pincio para tomar Nota puntual de los sonidos de las campanas romanas al despuntar el alba En primer término la gran campana mayor de San Pedro Que emite un mi grave Cuando uno escucha, que es tan placentero escuchar Cuántos detalles de esto que no conoce Qué maravilla Bueno, esto es muy simpático Hay muchas cosas Pero esto es una maravilla El manuscrito de la partitura de la Bohem Está lleno de todo tipo de indicaciones Algunas posibles y otras parecen imposibles Por ejemplo, según la partitura original El acorde de los ocasos de los dioses en sí menor Anunciando la muerte de Mimi Tiene como indicaciones siete letras P Cuando Ricordi, que era el editor, vio esto Le escribió horrorizado a Puccini Es un bosque de PPPPP de FFFF Puccini le contestó Si en la partitura he exagerado las P y las F es solo porque según Verdi hay que anotar muchas P si se desea un pianísimo de verdad bueno, hay más anécdotas, leo una más y después vamos a empezar a escuchar que no sé si va a entrar entero, creo que no pero bueno, quiero leerlo en las anécdotas, Puccini se olvidó de borrar el nombre de Toscanini porque parece que sí, lo dirigía todo lo demás, pero bueno, siempre se peleaban estos grandes entonces Rossini se olvidó de borrar el nombre de Toscanini de la lista antes de dar la orden de los panetones de Navidad era una costumbre enviar pan dulce a los amigos en la Navidad, en Italia y bueno, justamente era la época en que estaban enfrentados, entre 1920 y 1922 cuando se dio cuenta Giovanni que había Giacomo, perdón, que había enviado por error a Toscanini porque él no le quería y bueno, empezó la agenda y en todo el tiempo Gracias. 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 Gracias.